Son como las tres de la mañana Y todavía doy vueltas en mi cama Estoy pensando en ella Es como una estrella Siempre la ves en el mismo lugar Y no la puedes alcanzar Como quisiera que hoy se diera cuenta Que cambiaría mi rutina por estar con ella Me siento como un niño Perdido y confundido Ni tan siquiera me puedo acercar Los nervios me traicionan No puedo confesar Si tú supieras lo que siento por ti Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Si tú supieras lo que siento por ti Serías calor a mi frío Y yo sería tu abrigo Solo tú y yo Envueltos en la pasión Son como las diez de la mañana Y hoy me levanto pensando en su mirada Pude soñar con ella Ella era mi doncella Ella era mi doncella Y yo su hombre, su media mitad Como quisiera que esto fuera realidad Si tú supieras lo que siento por ti Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Si tú supieras lo que siento por ti Serías calor a mi frío Y yo sería tu abrigo Si tú supieras lo que siento por ti Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Si tú supieras lo que siento por ti Serías calor a mi frío Y yo sería tu abrigo Y ahí está Frente de mí Y creo que hoy Voy a decir lo que yo siento ¡Gracias! ¡Gracias!